Hola a todos, soy Kekar de Lagarto con Botas Bueno, esto es un vídeo lo más parecido al directo sin descargarme la aplicación esa que me estoy informando que quería hacer No voy a hacer cortes, no voy a hacer nada y bueno, solo quería saludaros a todos los suscriptores del canal porque bueno, sé que llevo unas cuantas semanas alrededor de un mes un poco desaparecido en combate pero para nada, no es que haya parado no es que, al contrario, he estado haciendo cosas he estado de viaje, he estado casi tres semanas he bajado por España, por Andalucía he estado por Cataluña, Valencia, bueno, en fin he estado de viaje y la verdad que me he pegado casi 5.000 kilómetros en carretera en ida y vuelta, ¿no? con los perros, con mis chicas y esa ha sido la razón principal de que no haya subido vídeos en esta última semana lo cual, pues bueno, hoy estaba aquí en el huerto que estoy cogiendo calabazas de las nuestras ejemplo y bueno, y entonces pues me he acordado mientras estaba aquí con la con la zahilla me he acordado de que coño, de que tenía la cuenta pues es un poco abandonada si se puede decir así lo cual no me importa tanto si no fuera por vosotros porque no quiero sentir que os tengo abandonado a vosotros y eso es lo que no me gusta que pensaseis o que, bueno, se pudiera tornar en realidad así que bueno simplemente este vídeo es para que sepáis que sigo vivo y que, nada que he estado grabando tengo bueno, tres vídeos pero creo que dos en realidad dos guapos para editar y subir espero que me vayáis a tener que perdonar estos días también porque también porque estoy trabajando y bueno al fin y al cabo ya sabéis como es un poco el rollo ¿no? tengo que sacar un poco de tiempo para hacerlo guay sentarme pues eso sentarme enfrente del ordenador y decir tengo ganas lo hago y que quede guapo ¿no? porque luego ahí es que tengo a un vecino que a un caballo no sé si se habrá oído en cámara pero es que ha hecho un ruido muy raro y me ha rayado bueno que no me he rayado más yo también simplemente quería saludaros que me acuerdo de bueno que me acuerdo de vosotros que me acuerdo de de que tengo que subir los vídeos de que me tengo que seguir grabando y deciros que este invierno se me torna bastante guapo porque bueno por unas cosas o por otras voy a intentar entrenar muchísimo en montaña sobre todo ya sabéis que me gusta el rollo del alpinismo pero tengo que entrenar mucho esquí tanto esquí de fondo como esquí fuera de pista como esquí alpino y que voy a intentar hacer algún vídeo pues que salga un poco normal ¿no? que ya me conocéis prefiero no subir nada si sé que va a ser la misma leche de siempre así que nada ¿qué más cositas contaros? pues no sé ahora mismo como que me he quedado un poco en blanco pero como también he dicho que no voy a hacer cortes que voy a hacer de plano seguido pues no lo sé no sé qué más iba a contar algo más pero bueno se me ha olvidado que cualquier cosita que queráis decirme que queráis comentarme o lo que sea pues que me lo pongáis en la caja de comentarios que yo este mesecillo aunque haya estado un poco perdido o he estado leyendo y nada y que ya mismo voy a tener uno de los vídeos editados que además va a estar muy guapo porque bueno no voy a decir nada porque prefiero no morderme la lengua que luego el tiempo me hace el change y y no puedo subir o no puedo grabar o lo que sea chicos que os quiero mucho que muchas gracias que estoy muy contento porque he mirado ya y he visto que somos unos mil cien o si unos mil cien lagartos y esos son muchos lagartos ¿sabéis? esos son muchos lagartos así que nada que os mando un abrazo un beso muy fuerte y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¿vale? escribidme algo por aquí si queréis chao cuidaros